¡Fabiani! ...todavía a nadie. ¡Qué increíble! Ahora se gana la tarjeta malicia por hacerse el guapo. No, pero es una cosa de loco. Por este tipo de jugadores a River le pasa lo que le pasa. Por esto le pasa lo que le pasa, por eso estamos como estamos. ¡Gil! ¡Gil! ¡Sos un Gil, Fabiani! ¿Qué opinás Eduardo Blanco? ¿Qué opinás de la mamá de Fabiani, exactamente? Te invita a comer. Primero quiero dejar un calzón de River. Sí, soy de River. No se me nota. No, la verdad es que... No, bueno, bueno, bueno. A ver, me parece una exageración en principio. De verdad, me parece un disparate. ¿Cuál? ¿La de Fabiani? No, no, no. La de Fabiani también, no. Pero de ninguna manera creo que sea culpa de los jugadores, de verdad, tan exageradamente como lo dice el periodista o el relator, el problema de River, de jugadores como ese. Me parece que tiene que ver con un conjunto de cosas que no arranca con los jugadores, precisamente. Pero habla más como hincha, ¿no? Sí, porque... Por eso, por eso. Por eso digo. Lo que pasa es que Costa Febre sigue la campaña de River. Ah, ok. Es relator e hincha de River. Es un relator que sigue la campaña de River, como Caldero siguió la de Boca, como Fantino en algún momento siguió la de Boca. Si vos me preguntás si Fabiani cometió un error ahí, creo que sí. Ahora, de ahí a crucificarlo y que todas las culpas de lo que sucede en River sean de Fabiani... El primer error fue Amalia Granata. Amalia Granata no es un error. Amalia Granata no es un error. Amalia Granata no es un error.